¡Suscríbete al canal! 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 El de arriba ya esta batido El de arriba ya esta batido Lo tenia atrás What? Lo tenia atrás Que fue eso wey? Que fue? Ahí me mató Ahí me mató Ahí me mató Atrás No No El ataque me tumbó tambien Hay otro aquí Hay otro aquí Hay otro aquí Wow que perro Me lleve a uno Me lleve a uno Me lleve a otro Me lleve a otro Me lleve a otro Pate a ese Pate a ese Buenisima Puta vale Me lleve a otro Correle wey Correle Tiene gente por ahí No mames Me lo batí Uff Me batí a uno A batido Lo remate Lo remate Lo remate Me lo lleve a otro Otro Me cayó Ah Me lo lleve también Es que Tiene un chilo y vale Nice Ahí hay ahí Jajaja Me quere caer Pendeja ¡Los! Ahí con dos, ahí ya. Vale, tenemos que dar al menos dos y dos. Dos y dos y... Vamos a matar. Vas a robar el segundo. ¡Night, Cesar! No lo veo. Está en el... Está avanzando, rotando de derecha. Abatió uno en el tanque de agua. Buenas, buenas. Va contigo, Cesar. Abatió otro aquí. Están arriba, adicto. Me he matado. Me disparo uno atrás. A su casa, no te lo vas a agarrar. Está ahí en el fondo. Me he matado. ¿Habatió? Aquí tengo una batida. Me falta una. No joda, no joda. Estuvimos disparando. Estuvimos disparando al mismo. Estuvimos disparando al mismo. No disparamos al de atrás. Exacto. Tienes más gente, eh. Cuántísimo, ¿qué es? Aguanta, aguanta, aguanta posición. Aguanta posición, sí. Mejor gana posición, mejor gana posición, gana posición, gana posición. Sí, güey, gana posición. Buenísima, bien jugada ahí. Tienes uno arriba. No dispare, no dispare. Solo pase, solo pase. Así que se cago, go, go, go. No, no te... Por arriba, por arriba, no vas casi. Deja que salgan, deja que salgan, primo, deja que salgan. Tiene más cara, güey. Por carco ese. De arriba, de arriba. Él tiene que bajar, tiene que bajar. No juegues con él, no juegues con él, tiene que bajar. Tú esperalo, tú esperalo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Marca, marcado, marcado, marcado. Marca, marcado, marcado. Marca, marcado ahí a la bajada. Ahí está, ahí está. Lo tienes ahí. ¿Qué haces? ¡Lo atropello, lo atropello! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Marca, marcado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!